¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En las zonas norte y noroeste, provocando importantísimos daños materiales, sobre todo en el arbolado. Muros que se cayeron por completo, hasta vallas metálicas se fueron al suelo. Lo más importante, lo mejor de todo, dentro de esta mala noticia, es que no hay que lamentar ningún tipo de daño físico. No hubo heridos. Menos más que fue de madrugada, porque esto, si llega a ser, no sé, por la mañana, imagínense, o en un colegio, la verdad es que hoy nos hubiéramos tenido que lamentar de otro tipo de daños. Bueno, las imágenes, como ayer también les contábamos, lo dicen todo, pero hoy es un día un poco de la risaca, ¿no?, de hacer ese tipo de valoraciones de lo que ayer sucedía. Durante Jerez al Día tuvimos en directo la comparecencia en sala de prensa de la primera autoridad municipal, Mamen Sánchez, y hoy, obviamente, al comienzo de esta edición de Jerez al Día, seguiremos contándoles los efectos devastadores del paso de este tornado por algunas zonas de Jerez, porque lo curioso fue que en otras ni siquiera nos enteramos de que pasó este fuerte vendaval tornado por Jerez de la Frontera. Enseguida estamos con esta noticia, la noticia del día, como lo fue la jornada de ayer, pero también hoy en Jerez al Día, vamos a contarles otras cosas, como la importancia de hacer deporte. Y es que se está preparando por parte de la UCA la octava edición de la UCA Runner, en la Facultad de Ciencias de la Educación. La verdad es que es una jornada, será concretamente mañana viernes 16 de diciembre, para hacer ejercicio, para correr, ya que el lema es la mejor medicina contra el cáncer es la actividad física. Y enseguida también estaremos en esta edición de Jerez al Día con Daniel López, que es de Ecologistas en Acción. A ver, las principales organizaciones ecologistas se oponen a que la Unión Europea retroceda en la conservación de la naturaleza para desplegar las energías renovables. Hay importantes decisiones a nivel europeo con las que no están en nada de acuerdo ecologistas en acción. Y uno de sus representantes en Andalucía, Daniel López, nos va a contar su versión de este asunto. Y vamos a hablarles también hoy, enseguida, de una caravana motera solidaria. Claro, es que tenemos ahí la idea alojada de los moteros por la carretera, pero claro, es que no solamente se trata de divertirse con una moto por las carreteras. También hay algo solidario y hermoso. Este domingo, día 18 de diciembre, a partir de las 12 de la mañana, se celebra la gran caravana motera solidaria organizada por el Consejo Local del Motor, la Federación Unión de Motoclubes Jerezanos, el Motoclub Cherokee y el Club Motero sin Gasolina Jerez, con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez. Además, hay que decir que se han recogido 1.200 juguetes y 500 kilogramos de alimentos dentro de esta campaña caravana motera, que como pueden ver, va a llenar de sonido, de, bueno, magnífico ambiente motero y también de solidaridad nuestras calles el próximo domingo. Bueno, enseguida estamos con los efectos del temporal, pero es que ya me acompañan aquí en el plató de Jerez al Día nuestros dos primeros invitados, que son Pedro Luis Álvarez, que es el secretario del Club Cherokee. Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Y también está Juan Antonio Castillo, del Club Motero sin Gasolina. Bueno, ¿qué tal? Tocayo, ¿qué tal? Buenos días. A ver, claro que yo decía al principio, tenemos ahí la imagen, el estereotipo de los moteros, perdón por la expresión, en plan macarra, ¿vale? Y fíjate lo que hacéis. Recogéis alimentos, recogéis juguetes para los niños. Tengo que corregirte el dato. Ah, venga. No son 300 kilos de alimentos. Vale. 500 kilos de alimentos, como has dicho. 500 kilos. Es sobre 2.000, no lo tenemos todo pesado, pero va sobre 2.000 kilos aproximadamente. ¿2.000 kilos? 100 kilos arriba, 100 kilos abajo, más o menos sobre 2.000 kilos lo que se ha podido recaudar. Ni te imaginas lo que me ha gustado esa corrección. O sea, que yo paso de 500 a 2.000 kilos. Sí, sí, sí. Bueno, tremendo. La verdad es que, lo que estamos hablando, el mundo motero es muy solidario con estas causas. Es que, claro, estamos con las películas ahí, ¿verdad? Sí, sí. Claro, se fue ahí en la carretera y veía como un miedo. Los moteros malos traficando con armas, con drogas. Y seis unos pedacitos de pan solidario. Y no tiene nada que ver. La verdad que... Bueno, me lo tenéis que contar, ¿vale? Enseguida, ¿cómo va a ser esa caravana solidaria? Que además lo vais a inundar todo de solidaridad, de ese ambiente también bonito motero el próximo domingo. Pero me vais a permitir que antes vayamos con esa noticia con la que ayer nos amanecíamos. De hecho, abrimos Jerez al día con esas impresionantes imágenes del temporal, de ese tornado que pasó la anterior madrugada y que dejó efectos devastadores. Vamos a verlo. Varias destrozadas, coches dañados y veladores destruidos. Estas son las consecuencias del tornado que sobre las tres de esta madrugada ha azotado a la ciudad, procedente de una manga marina formada en rota. Sobre las 2.40 de la mañana, una llamada telefónica a la policía local, alertaba de la caída de un árbol junto a la gasolinera de la avenida Duque de Abrantes. A partir de ese momento, los avisos continuaron advirtiendo de más incidencias por la ciudad. La mayoría de ellas han afectado al arbolado, al vallado publicitario y a vehículos estacionados. Lo peor se ha producido en las naves de un supermercado en Área Sur, en el nuevo Instituto Elena García de San José Obrero, donde se ha caído un muro, o en Torremelgarejo, donde una chapa metálica, al parecer, ha cortado un cable de alta tensión afectando a las viviendas de la zona, por lo que estos vecinos han sido desalojados y reubicados en otras viviendas. En total, los bomberos han registrado 43 intervenciones en 24 horas, 40 de ellas causadas por las rachas de viento huracanados, que han marcado una noche difícil para los servicios municipales de Medio Ambiente, Protección Civil, Policía Local, Policía Nacional, bomberos y vecinos. Esto ha sido caótico. Ha durado 10 segundos, 10-12 segundos, son las 3 menos cuarto y se escuchó mucho viento. Vamos, se nos ha partido la antena de televisión y todos los árboles tronchados. Yo tenía mi coche aquí y el contenedor casi le ha rozado, todos los contenedores esparcidos por todos lados. Daños personales, afortunadamente, ninguno. Tengo mi coche aparcado allí y tampoco el árbol ese no se ha tocado, porque los árboles estos que tenían muchas ramas y entonces el viento, el tornado, el ciclón, lo que haya así, a donde no hay tope, a muchachos de ahí, a Manolo Jiménez, ese hombre, la ventana del cuarto año, la ha estallado, la ha estrozado. Miedo, usted no sabe lo que yo, yo me levanté, no me acuerdo la hora que era, del zumbío que pegó esto. Vamos, esto era una cosa mala, pero mala, mala, yo asustadito. Así han amanecido los vecinos. Algunos no han podido pegar ojo durante la noche y otros, al levantarse, se han encontrado con los estrozos en sus calles, casas y negocios. Es el caso del propietario de la cafetería Berlín, de la avenida Caballero Bonal. Cuenta que le avisó un amigo suyo y al llegar a su comercio, se encontró el velador totalmente destrozado. Esos 18, 20, 25 mil euros, no hay quien se lo quite. Claro, instalación eléctrica, mobiliario, decoración, la estructura. Bueno, estoy esperando presupuesto ahora mismo. ¿Las imágenes ponen los vellos de punta? Las imágenes dan susto, dan miedo, pero bueno, ya gracias a Dios ha pasado, no ha pasado nada personal, ningún daño personal y es lo mejor de todo esto. Un tornado que ha sorprendido durante la noche y que ha causado muchos daños materiales que ahora habrá que empezar a cuantificar. Pues sí, ese es precisamente el trabajo a partir de ahora, cuantificar todos esos daños. Les comentaba que ayer en directo pudieron ver aquí en Jerez al Día la intervención, la comparecencia de prensa de Mamen Sánchez. Antes, la delegada, junto a miembros de la Corporación Municipal, autoridades y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a nivel local también visitaron todos esos daños. Es importante que hay que tener en cuenta que en un plazo de 30 días se va a presentar la documentación para acogerse al decreto de ayudas del Gobierno para este tipo de emergencias. El alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, junto con los delegados de Medio Ambiente y Seguridad, ha visitado a los vecinos que se han visto afectados por el tornado. Tras un primer balance con datos de Policía Local, Protección Civil, Bomberos y la colaboración de la Policía Nacional de Jerez y del Puerto de Santa María, la regidora jerezana ha detallado el paso del tornado por la ciudad, que se inició poco antes de las 3 de la madrugada. En Jerez, el tornado empieza por Área Sur, continúa por la zona Avenida Reina Sofía, la zona del polivortivo Ruy Mateo, que sufre daño y que entre ellos se ha llevado parte del techo que se había arreglado recientemente, Barriada de la Plata, Parque de la Unión, Avenida Duque de Abrantes, la zona del Cuco, baja por Avenida de Cruz Roja, Álvaro Domecq, toda la parte de Álvaro Domecq hacia Avenida del Altillo, parte de Caballero Bonal, Calle Sirvo, Hijuela del Membrillar, San José Obrero, llega a Guadalcacín, no a Guadalcacín la parte del pueblo, más la parte de Caulina y de Caulina se va a Torre Melgarejo. Sánchez ha aclarado que los datos recogidos por el aeropuerto sobre la lluvia caída y la velocidad del viento no se corresponden con los realmente ocasionados en otros puntos de la ciudad por donde ha pasado el tornado, por lo que han solicitado a la Agencia Estatal de Meteorología un informe ampliado que recoja los parámetros reales de este suceso meteorológico. Ese informe además va a ser determinante para que todos los afectados puedan documentar y acreditar el alcance de estos fenómenos y puedan reclamar a sus seguros los daños ocasionados. Mamen Sánchez ha pedido a la ciudadanía que tenga precaución ante los avisos de lluvia y viento de las próximas horas y ha informado que el Ayuntamiento ha habilitado un número de teléfono para atender cualquier cuestión relacionada con el tornado. Ha establecido un teléfono de atención de la Policía Local que se ha habilitado para cualquier incidencia sobre el tornado. Ahí podrá llamar por si tiene usted una duda, si le ha pasado algo en su casa, en su jardín, en su muro, para asesorarle, por si necesita ese informe de meteorología o por cualquier información que se dé. Importante, ese teléfono es el 956-149-965. Repito, 956-149-965. La alcaldesa también ha anunciado que en el periodo de 30 días van a presentar toda la documentación detallada para acogerse al decreto de ayudas que el Gobierno Central tiene habilitado para este tipo de situaciones. Hay que ver los daños. Sobre todo me llama la atención, Juan Antonio Pedro, los árboles arrancados de cuajo. No es que se haya roto una rama o se haya partido parte del árbol. No me quiero ni imaginar cómo sería eso a las tres y pico de la madrugada. Yo creo que además la suerte es lo que comentabas tú antes, la hora a la que ha sucedido. Ahora que hemos tenido suerte, pues yo realmente no había visto las imágenes hasta ahora y es impactante, la verdad. Tampoco, vamos, se ocurre a las 8 de la mañana y es un caos total, vamos, y absoluto. Con todo y con eso, fíjate. Y la falta que hace el agua, pero que no venga acompañada de estas cosas, evidentemente. Claro, es que estamos hablando de un tornado. Parece esto más propio de, no sé, imágenes americanas. Tropicana, tropical. En el sur de Estados Unidos. Exactamente, que la gente tiene hasta su búnker preparado para los tornados. Exactamente. Bueno, lo que hacía falta es que tuviéramos que hacer aquí también búnker. Sí, sí. Que tuviéramos aquí tornados. En fin. Bueno, tenemos a Juan Antonio Castillo del Club Motero Sin Gasolina y Pedro Luis Álvarez, secretario del Club Cherokee, que nos van a hablar de esta gran caravana motera solidaria que va a tener lugar el próximo domingo. Claro, yo le he preguntado un poco aquí antes de empezar la entrevista. Oye, esto no es la primera vez. Son ya muchos años. Lo que yo no recordaba era la antigüedad que tiene esta iniciativa solidaria. Sí, nosotros en Cherokee empezamos con el tema del Furran. Sería el año 2001-2002. Yo todavía no estaba en el club. Yo llegué al club, empecé a relacionarme con el Cucheroqui en el 2004-2005. Y se hicieron 10 ediciones de recogida de juguetes. Pero el año 2011, evidentemente, todo esto lo organizamos en el 2010 para la campaña del 2011. Nos dimos cuenta de que con la crisis, más que el juguete hacía falta el alimento. Entonces nosotros cambiamos... Habías, digamos, cambiado la prioridad, ¿no? Exactamente. Cambiamos la prioridad. Antes se llamaba Toy Run y lo cambiamos por Furran. Y lo que hacemos es recoger principalmente alimentos. No quita que alguien que llegue al club quiera traer algún juguete porque, ya te digo, la campaña solidaria se organiza a través de la federación, a través del Consejo Local del Motor y somos los dos clubes los que organizamos ellos con la recogida de juguetes y nosotros con la recogida de alimentos. Pero, indistintamente, ellos también pueden recoger alimentos y nosotros también juguetes. ¿Sois los dos clubes representativos a nivel de moteros en Jerez? No. ¿O hay alguno más? No, hay muchos. ¿Hay muchos? De hecho, en la federación estamos 15 ahora mismo. Actualizamos los datos ya, 15 clubes federados. Federado, es decir, no quiere decir que no haya más. Pero, digamos, en la ampara de la federación hay 15 clubes y además participan, aunque nosotros seamos Cherokee Club Motero sin Gasolina, los que organizamos estos dos eventos, esta campaña solidaria, como bien ha dicho Pedro, bajo el amparo y el paraguas del Consejo Local del Motor, todos los demás clubes participan y no solo aquí de Jerez, sino es decir, tenemos buenas relaciones a nivel provincial. Incluso moteros particulares, moteros de otros sitios. A nuestros eventos, efectivamente, al de ellos viene gente, bueno, de Sevilla incluso, en vuestra casa. A nosotros igual nos viene gente de BG, de San Lucas, es decir, de la provincia entera. La verdad es que se huerca bastante la gente con esta campaña, que como bien dice, pues está compuesta por esos dos eventos. El de Cherokee, que se hace en el último fin de semana de noviembre. Nuestra décima recogida, que llevamos ya 10 años, nosotros nos dedicamos o centramos el tema en el juguete. Pero claro, por repartirlo un poco, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Además es que, bueno, a partir de, yo qué sé, llevamos ya no sé cuántos años que lo hacemos conjuntas. Bueno, desde el nacimiento de la federación y del Consejo Local, que además yo creo que se han hecho unos vínculos fantásticos, la verdad, porque tenemos una relación... Lo llevamos muy mal todos. Sí, ¿verdad? Es extraordinaria. Habrá que ver ustedes la salida vuestra los domingos, lo mal que os lleváis vosotros. Y después, y eso, y el colofón, la guinda, a esta recogida, pues la tenemos el próximo domingo. La cabalgata. ¿Lo llamáis cabalgata? Sí, porque... No, no, no. Claro, pero no... Hacemos una cabalgata. No hay Reyes Magos. Sí, llevamos Reyes Magos moteros. Ah, vale, venga. Es la cabalgata de Reyes Magos, pero motera. Vosotros adelantáis a todos. Versión motera. Y la aprovechamos un poco, pues para eso, para hacer ese fin de fiesta, digamos, ese culmen de la campaña y nada, y allí donde se hace la entrega a las organizaciones... Estamos oyendo la imagen, es impresionante, ¿eh? Sí, sí, la verdad que, bueno... Un montón de motores. Que se viene... Suele ser bastante popular y la participación es bastante amplia. Y creo que vamos a tener suerte, después de todo esto que estamos hablando, de... En el fin de semana parece ser que la previsión meteorológica no es mala. Así que tendremos oportunidad de salir en moto y de darse paseo y, bueno, y terminar allí. Estamos viendo muchísimas motos estilo custom, pero que está abierto a cualquier tipo de moto. O sea, que puedes ir con una scooter a con la moto que tú quieras y participar en la caravana. O sea, yo me imagino, con este tipo que entra, si fueran todos motos eléctricas, perdería la cosa, ¿no? Yo no sé casi cómo piensas. A mí me gusta más la carburación. Yo que soy muy romántico, ¿vale? En el concepto de la moto... Claro, cuando ves una carrera de motos eléctricas, con todo mi respeto, te dices... No sé, oye, subes el volumen y se escucha como un zumbidito. Pero, claro, el sonido de la moto... O sea, si a la moto se le quita el sonido... Perdóname este cambio de tema que ahora preguntaré por el fin solidario. Pero, claro, es que estoy viendo una caravana. Lo bonito que es ese acelerar dentro de unos parámetros, ¿vale? Sin hacer locuras. Pero lo bonito que es el sonido de una motocicleta de combustión... Claro. Claro, me van a coger los ecologistas, que ahora tengo que entrevistarlos y me van a matar. Tengo que contarte una anécdota, porque tenemos un compañero nosotros del Club Osviñi, que hace un programa que se llama Siente Motor, y el otro día entrevistó a mi paisano Canty, que es una leyenda en el mundo del motor, y estaban haciendo una entrevista y se estaba escuchando en avionetas, y el comentario es decir, ¿lo has visto? Y decía Canty, estaba hablando de la moto de carburación, dice, las motos y los coches son los que contaminan. Esa que está ahí arriba, ¿no? Bueno, él no cree en la moto eléctrica todavía, será el futuro, todo lo que queramos. Pero lo que tú estás diciendo, como suena una moto de combustión, que tú la estás escuchando y estás diciendo, eso tiene que ser una Harley, o tiene que ser una Honda, y llega un momento en que distingues incluso el sonido de eso. Totalmente, vamos. Tú te imaginas, es como salir como en bicicleta, ¿no? Sí, claro. El día que vayas en grupo. Claro. En fin, yo salgo en bicicleta, oye, está muy bien el silencio, pero la moto es la moto. En fin, oye, ¿cuánta gente se junta para esta caravana cabalgata? Bueno, nosotros hemos llegado a contabilizar entre 300 y 400 motos. Ajá. Es decir, que es un número bastante curioso. Siempre va en función mucho del día en que lo hace. Son fechas ya complicadas, porque la gente está muy saturada ya de... entre zambombas, eventos, no sé qué, es que no se para realmente en estos fin de semana. Todavía casi, casi no, ¿eh? Yo creo que incluso la tregua que os va a dar al tiempo, climatológicamente hablando, os va a venir bien, todavía no estamos. O sea, nos ha pasado todavía la noche buena, la noche vieja, creo que estáis en el momento adecuado. Sí, sí. Yo hablo de lo personal, como vengo rastrando ya... Tú ya estás salto, ¿no? Tú ya vienes de comida, de empresa. Yo sabía que estoy ya mayo ya y ya me cansa mucho esto. Pero que sí es, a ver, que es cierto, ¿no? Que normalmente tiene mucho tirón y además, y más por lo que es, ¿no? Además, el final es muy bonito porque terminamos en Alameda Vieja. Allí se quedan un tiempo, hasta las dos y pico aproximadamente, pues se quedan todas las motos, como habéis podido ver las imágenes, estacionadas. Y la verdad que es un espectáculo, es decir, el hecho debe pasar a las motos, por todo el centro histórico de Jerez y un marco incomparable, ¿no? Como es la Alameda Vieja. La verdad es que es un evento que tiene tirón y que a la gente le gusta participar y sentirse dentro del evento. Y eso es amante de la moto. Sí. Eso hay que dejarlo claro. Es decir, para vosotros la moto es como la pareja. Más. Bueno. Vaya pregunta, ¿verdad? No, a mí me hace mucha gracia eso porque... Vuestras parejas, yo no sé lo que van a pensar, pero... No, no, hombre, si no se han enterado... Es una mala cosa ya. Pero que me hace gracia cuando vas a buscar, te vas de viaje o lo que sea, a buscar el hotel, es decir, la primera condición de la búsqueda es que tenga un sitio donde mete la moto. Tú eres secundario donde duermas, pero donde duerma ella es importante. El hotel puede ser malo, pero que la moto duerma bien. Tiene que estar recogida. Aparte de eso, de la moto, yo siempre, y Castillo sabe, siempre lo he dicho, que, por ejemplo, Chero Quijeré es una familia alrededor de la moto. Ya son los vínculos personales también que se establecen entre los miembros de los clubes y entre distintos clubes. Yo he llegado a un momento, sinceramente, yo no me imagino una campaña solidaria sin que esté sin gasolina. Y supongo que viceversa. Igual. Y a la hora de la organización exactamente igual, a la hora de la organización de la cabalgata. Como se van cortando las calles, la gente lo flipa, que normalmente son ellos los que se encargan. Cortar las rotondas para que pueda pasar la caravana, siempre acompañados de la policía local, con el permiso previo del ayuntamiento. Y la verdad que es un espectáculo digno de venir y disfrutar. Es decir, es una caravana solidaria. A ver, que nadie se piense que va a ser una carrera. No, 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 para nada. Que se va a ver algún, alguien que va a hacer una locura. No. Todo el mundo que está ahí sabe a lo que va y cómo tiene que hacerlo. Además, creo que lo decía Pedro. Es decir, está abierta a todo tipo de motocicleta, precisamente. Esto es simplemente un paseo en moto. Un paseo por un marco incomparable, como es el casco antiguo y centro de Jerez. Aunque salimos de la zona de la feria recreativa, de la feria, del botellódromo. Y, como te digo, es un paseo de una hora. Un itinerario establecido y aprobado previamente. O sea, que no es ninguna locura. Oye, la pregunta que supongo se estarán haciendo en casa cuando se están viendo. ¿Por qué los moteros son solidarios? ¿A quién se le ocurre la idea de reunir de un lado alimentos, de otro juguetes? ¿Por qué? Bueno, nosotros... Es mezclar cuestiones personales. Desgraciadamente, la hija de un socio del club se nos fue. Y a partir de ahí... No es que no estuviéramos concienciados. Ya hacíamos algo... Ya hacíamos toy run, ¿no? Pero a partir de ahí... Nosotros cualquier causa de este tipo siempre la hemos acogido y nos hemos apuntado. Lo de Diego y Valentina. Después también con gente con problemas de leucemia. Con las mujeres más textomizadas. Hemos intentado colaborar en lo buenamente que hemos podido. Porque, bueno, tampoco... Claro, y al final sois un grupo de gente amante de la moto. Pero, a ver, que no sois gente adinerada. No, no, no. Para nada. No sois el club de los millonarios. Sois gente normal y corriente. Con un sueldo normal y corriente. Bueno, no sé. De la media, supongo. Claro. Y simplemente os mueve el hacer el bien, ¿no? Nada más. Y estamos hablando... Perdón, estamos hablando de nosotros. Pero es que también la gente que viene a vernos. Que es importantísimo. O sea, que en Cherokee somos ahora mismo 53 socios. Con 53 socios no se recogen esa cantidad de alimentos. Son la gente que no tiene nada que ver con los clubes nuestros, por así decirlo. Que se solidariza y se da para echar una mano. Yo creo que es importantísimo. No son los clubes de la federación. Es el mundo motero en general. El mundo de la moto que se vuelca con estos temas. 2.000 kilos de alimentos. Aproximadamente. Aproximadamente. Esos alimentos, ¿a dónde van? ¿Cómo se distribuyen? Eso te lo dejo a ti. Eso hay... Nosotros, igual que con los juguetes, lo que hacemos todos los años, nosotros lo que hacemos es recoger, captar esos alimentos y esos juguetes. Entonces, el tema de la distribución, ¿a quién se lo dejamos? Por las personas que realmente tienen un contacto directo con las necesidades y que se mueven... Es decir, que tienen perfectamente localizado dónde están esas carencias. Entonces, esos juguetes y esos alimentos se les ceden a organizaciones que se dedican al tema. Por ejemplo, Solidaridad Jerezana, al comedor social de El Salvador. Se le entregan alimentos también a Solidaridad Jerez Tella, a Lorenz, a Me Encanta Jerez. El comedor Me Encanta Jerez. Es decir, que hay varias... El proyecto Avanti. La Casa Mornese. Y Casa Mornese. Los premios de la lotería, muy repartidos, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo lo de los juguetes, Cruz Roja, básicamente, a quien van destinados la gran mayoría. Y a Solidaridad Jerezana, que también se lleva una parte. Pero, en definitiva, eso es lo que hacemos. Es decir, nosotros lo que hacemos es esa captación, hacemos ese efecto llamada. Y después, pues son ellos los que se encargan y tienen toda la responsabilidad. En distribuirlo y que lleguen a los sitios donde realmente tienen que llegar. Son los que realmente conocen las necesidades que hay en la ciudad. Y después la satisfacción que da, ¿verdad? No, sí, eso sí. Eso es llena. Son varios años ya. Claro. Y sabéis lo bonito que es saber que esos alimentos y juguetes van a gente que lo necesitan. Gente, por ejemplo, en riesgo de exclusión social. Sí, sí, sí. Totalmente. Yo creo que... Yo siempre lo he dicho yo. Bueno, para mí es uno de los varios eventos que, además, siempre intentamos como... Como estamos diciendo, como dice Pedro, darle el carácter solidario. De hecho, tenemos una ruta nocturna nosotros, por ejemplo, en verano, que es preciosa, la murciélago. Y también hacemos una captación de alimentos, precisamente, además, que viene muy bien. Porque normalmente en Navidad, llegando a esta fecha, nos ponemos muy solidarios. Y en verano, pues, parece que se nos olvida un poco. Y, en fin, que es cuando también viene bastante bien. Y, entonces, lo que me refiero a eso, de que intentamos darle siempre ese carácter solidario y de buscar... Bueno, oye, yo quiero que me habléis un poco también de qué hacéis el resto del año. ¿Cómo son vuestras salidas? ¿Qué cosas organizáis? ¿Cómo os lo pasáis bien quedando en grupo y saliendo a la carretera? ¿Cómo es la vida de un motero? Bueno, nosotros, aparte de las salidas, que suelen ser los sábados, nosotros abrimos la sede el viernes para los que quieran venir a visitarnos. Y el sábado, normalmente, nos dedicamos a ir a visitar otros clubes moteros. Porque, bueno, nosotros cambiamos de sede, tuvimos una época en que salíamos muy poco. Eso se ha cambiado. Organizar, pues, desde un encuentro de coches americanos, que normalmente suele ser alrededor de marzo a abril. Después, también, en el Gran Premio, también, a través de la Federación, se organizan bastantes actividades. Nuestro aniversario, la feria, que tenemos presencia en la feria. Nosotros tenemos el Rinconchero, que es la feria. Llevamos, también, muchísimos años con ellos. Y, después, pues, hay muchísimas actividades, también con la Federación del Motor, con Alianza Sur, que nosotros somos también miembros. En fin, que es un no parar. Casi todos los fines de semana tenemos algo. Pero os lo pasáis bien. Claro. Disfrutáis. Evidentemente. De la moto, de la carretera. Y ya te digo, es lo que tú estabas hablando antes. La satisfacción que produce el decir, bueno, mira, son muchos meses trabajando. Porque, evidentemente, ni una recogida de juguetes, ni una recogida de alimentos se prepara en tres días. Eso lleva meses. Y lo que decía antes Casi, ¿no? El culmén es el domingo. El domingo es cuando, después de hacer la entrega de juguetes y alimentos, pues, nos iremos a la sede nuestra, allí a Cherokee. Y nos echaremos un rato de convivencia. Y a celebrar que, gracias a Dios, pues, mira, otro año más ha sido un éxito. Yo creo que Juan Antonio también ha preguntado, pues, es decir, no somos organizadores profesionales de eventos, que es lo que puede dar la impresión. No, pero eso a lo mejor es un rollo. Te quiero decir, yo a lo que voy es a la salida, a la carretera. ¿Cómo son esas salidas, no? ¿Cómo os organizáis? ¿Cómo vais después en la carretera? Porque, por ejemplo, en ciclismo, la grupeta tiene que ir bien organizada para no hacer el afilador con el de delante. Os pregunto, ¿cómo es una salida en moto? Una salida en moto, yo las clasifico en dos. La estanda normal. ¿Cree que ibas a decir la que puedo contar y la que no puedo contar? Eso también, se me ha olvidado entonces la tercera clasificación. Vale. Entonces, normalmente son, o las salidas cortas pequeñas, es decir, que son de fin de semana, en el fin de semana me refiero, que sales por la mañana, a dar una vuelta por la sierra, desayunar, disfrutar de ese pedazo de sierra que tenemos también, por suerte, aquí es muy a la mano, y volvemos y a mediodía estamos en casa. Y después estamos ya las de medio largo recorrido, de aventura, que ahí sí, a mí personalmente, yo ahí donde... Son las que te gustan a mí, ¿no? Por ejemplo, normalmente se organiza siempre, el club tiene presencia en motauros, en pingüinos, que son concentraciones bastante importantes, invernales, eso es como digo yo, eso es la aventura. Yo tengo fotos metidas por ahí en medio de un puerto nevándote, es decir, locuras, eso sí son locuras, de las casi que no se pueden contar. No se pueden contar. Después Faro, también una concentración que emocionó la suerte de disfrutarla, rutas puras y duras como la Transpirenaica, es decir, el Camino Santiago lo organizé un año también, y eso ahí te lo pasa muy bien, es decir, son rutas ya más largas, en que te tienes que poner a buscar tu hotel, a preparar tu recorrido en condiciones, a buscar plan B siempre, por si te llueve, sí, es decir, la verdad es que, como nos gusta, pues la verdad es que es algo que, oye, que es divertido y que... Nosotros, parecido a lo que hacen ellos, nosotros organizamos las matinales, normalmente somos bastante gente y se nos une muchísima gente, entonces normalmente días antes, pues un grupo de tres, cuatro de nosotros van a un bar, a un restaurante, mira, que vamos a pasar por aquí, calculamos más o menos que va a venir tanta gente, organizamos que haga mucha gente, un precio por un refresco, un bocadillo, una tapa, lo que sea, para el día que se haga la ruta matinal ya esté previsto. Y después, como dice él, tenemos mucha relación con Portugal, concentraciones a las que solemos ir es a Portugal, a una convivencia que se hace en agosto en Sabraza del Portel, que también está relativamente cerca de Faro, también con Alemania, tenemos grupos de amigos en Suecia, en Alemania y unos cuantos, en Suecia, en Dinamarca, nos vamos moviendo, evidentemente ahí no se puede ir en moto, a irte a Suecia. Y teníamos la idea de organizar una, por el 25 aniversario, una ruta a Cabo Norte, lo que pasa es que con la pandemia se quedó en suspenso y algún día se hará. Lo tenéis ahí en tareas pendientes, ¿no? Sí, sí, sí. Lo hay esto y un montón, además te voy a dar una primicia ya, para que la tenga ya por ahí a punta. Y es que este año pasado no se pudo hacer, porque se estuvo, estaba ya también en cartera hacerlo durante, pues se iba a celebrar el Gran Premio de la Merced, por temas de patrocinio y demás, pues parece que eso se diluyó un poco. Pero el Club Motero sin Gasolina este año, con o sin Gran Premio, sí que te digo que vamos a hacer la primera ruta entre viñas del Club Motero sin Gasolina. Ajá. Y es un proyecto precioso, que no voy a dar muchos más datos, pero ahí lo debo. Es decir, eso es Jerez en estado puro, lo que queremos... A ver, estáis uniendo dos símbolos de Jerez, la campiña jerezana y la moto. Además, hemos tenido mucha colaboración por parte de... Es decir, esto está nada más que para darle el empujoncito definitivo. Hemos tenido mucha colaboración del Consejo Regulador de aquí de Jerez. Eso sí, no se bebe. No, no, eso es... A ver. Una cosa, una cosa, otra otra. Vale, hombre, es que la viñita, la viñita, el mostito o lo que caiga, pero no. Es que yo qué sé, por fin, después de muchos años, como yo he dicho, de cruzar el desierto, y eso es lo que sabe Kasti igual que yo, aquí en Jerez se han hecho muchas cosas relacionadas con la moto, pero sin contar con la gente de la moto de Jerez. Ajá. A partir de la federación, esto ha dado un cambio, y nos estamos implicando, y se están haciendo cosas muy buenas, y más o menos están saliendo de las actividades. Yo creo que sí, además, bueno, y este año además hay una apuesta muy importante que se está trabajando ya, hay una mesa que se ha hecho con comerciantes, hostelería, la gente de la moto de la federación y ayuntamientos de cara al gran premio, al premio de MotoGP, a ver si es posible que poco a poco pues vayamos un poco recuperando ese ambiente que siempre tuvimos y que por distintas circunstancias, que es lo que analizamos en esa mesa y en esas reuniones, pues se ha ido perdiendo, y entonces perdiendo en beneficio de otras poblaciones aquí alrededor, que oye, pero creemos que Jerez también tiene que tener su sitio y habrá que ponerse las pilas para recuperar, porque, hombre, para la ciudad creo que es importante este tipo de eventos y que le dan riqueza, le dan visibilidad y aportan mucha gente que le hace mucha falta. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Contentos. Y ya terminamos con la campaña. Hablamos de 1.200 juguetes, 2.000 kilos aproximadamente de alimentos. Buen cierre, ¿no? Para esta caravana solidaria del domingo, ¿no? Totalmente, vamos. Magnífico. Yo creo que, vamos, otro año más, hemos cumplido las expectativas totalmente y además que, aunque fuera menos incluso, pero bueno, encima es que estamos hablando de unos números importantes, ¿no? Pero yo creo que lo bonito es eso, que otro año más hemos llegado a esa meta y, oye, por nuestra parte, en la parte que nos corresponde hemos hecho lo que bien hemos entendido y yo creo que... Estamos satisfechos y ya, con las previsiones meteorológicas que tenemos para el domingo, ya es que ya no... Ya no se puede. No se puede. No se puede pedir más. Sin duda alguna. No se puede pedir más. Pedro Luis Álvarez, Juan Antonio Castillo, muchísimas gracias y a disfrutarlo el domingo. Muchísimas gracias. Vais a hacer disfrutar y invitar a todo el que tenga una moto y que se quiera acercar o que se acerque a ver pasar la caravana porque la verdad que es un espectáculo bastante interesante. Señores, enhorabuena y gracias por esta actividad. Gracias. Seguimos adelante en Jerez al Día. Tenemos que hablar de espeleología, de esta práctica deportiva, pero fíjense que gracias a un deporte incluso las fuerzas de seguridad como la Guardia Civil pueden contar con una ayuda imprescindible, por ejemplo, para ir a por alguien que se ha metido en una cueva y que no puede salir. La disciplina se llama espeleosocorro. Creo que lo he dicho bien. En todo caso, vamos a ver el siguiente reportaje que ha preparado nuestro compañero Alberto Márquez. Bueno, nos encontramos aquí en el pabellón de Chapín con Pepe Merino, uno de los integrantes del equipo espeleosocorro andaluz que se ha proclamado campeón del quinto mes muy en Oporto hace prácticamente un mes. Pepe, ¿qué es el espeleosocorro? Porque casi todo el mundo conoce lo que es la espeleología, pero el espeleosocorro nos puede indicar claramente que estamos hablando de socorrismo en Cuevas, ¿no? Correctamente. Eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros partimos la base que somos todos espeleólogos, cada uno tiene su trabajo y pues nada, tenemos una pasión por las cuerdas y le dedicamos un tiempo entrenando. El problema surge cuando hay un accidente dentro de las cuevas. Hace años no había nada, teníamos que buscarnos nosotros la vida y de ahí pues fuimos entrenando y trabajando en este aspecto. Hoy sí, hoy hay gente bomberos, guardias civiles, pero son muy escasos. Para un accidente en Cuevas necesitamos mover mucha gente porque todo es a base de brazos, no hay máquinas, no hay nada que te saquen de esos sitios. Entonces necesitamos mucho personal y nosotros estamos como apoyo, como no somos profesionales de rescate, pero bueno, en realidad pues hemos partido de esta base, de que somos espeleólogos, trabajamos el tema del rescate y bueno, la verdad que no se nos da mal. Pepe, antes cuando había un siniestro en una cueva, ¿quién iba al rescate de estas personas siniestradas? Bueno, cuando había, de hecho, ha habido problemas hace años, en la cueva del Gato, por ejemplo, hubo un accidente dentro y no sabían a quién acudir. Entonces, fue la Marina, algo, ahora hay una película muy relacionada con estos temas, un rescate de unos 13 niños en Tailandia y le ocurrió lo mismo que nos ocurrió a nosotros hace 60 años, llamaron a la Marina, dice, es una cueva de agua, o aquí, otro que se encargue de esto, ¿no? Y se encargaron la Marina. Al final, se comieron un marronazo tremendo, tuvieron que colaborar gente de otro, bueno, de hecho, colaboraron espeleólogos en aquella ocasión, pero claro, fue algo totalmente nuevo, no había nada preparado para esto. Hoy sí, hoy sí hay, la Guardia Civil se encarga de estos temas y pide apoyo si no lo pueden sacar ellos porque necesita mucha gente, piden apoyo a nosotros, también a bomberos, en fin, ya sí hay gente preparada para esto. Bueno, vosotros, como equipo, os dedicáis a una competición muy exclusiva, pero ¿habéis tenido que emplearlos desgraciadamente en el rescate de algún sinestrado? Bueno, sí, de hecho, cuando ocurre cualquier, gracias a Dios, ocurren pocas cosas, pero cuando ocurre algo cuentan con nosotros. Hace años sacamos a 10 o 11 niños de la angostura del Guadiaro, un barranco que en condiciones normales se hace paseando, pero había unas condiciones meteorológicas súper adversas, abrieron la presa, y tuvimos que sacarlo por el puente de los alemanes, un puente que está a 90 metros de altura, tuvimos que sacar a los críos, vamos, se nos dio bien, de hecho, estamos preparados para eso. De la preparación vamos a hablar, ¿cómo se prepara un espeleo socorrista? Porque no estamos en una cueva, no estamos bajo tierra, pero hay que simular las condiciones lo más parecidas posibles a las que la naturaleza tiene, ¿no? Nosotros en las competiciones no solo trabajamos en medio natural o dentro de cueva, las competiciones también se trabaja en medio urbano, o sea, simulamos un accidente que hay, por ejemplo, en una grúa, alguien, un gruista que está trabajando en una obra, en fin, se simula un accidente de tráfico que ha caído por un precipicio a 100 metros en un tajo hacia abajo, en fin, una serie de circunstancias donde se trabaja en las competiciones y nosotros para entrenar, entrenamos, aquí parece esto el circo de los muchachos, tenemos muchas cuerdas aquí y simulamos, o sea, primero, para ponernos finos, vamos dándole ahí a la cuerda para arriba y para abajo con distintas dificultades que, como tú ves ahí, son cosas complicadas y después, pues, simulamos, en fin, distintos escenarios donde nos podemos encontrar en una cueva y de ahí sacamos. ¿Qué se puntúa en una prueba? Bueno, las pruebas se van puntuando, primero, el tiempo, o por lo menos nosotros somos de intentar bajar los tiempos, los tiempos ya estipulados, bajarlos, nosotros, y no cometer errores, no cometer fallos, ¿vale? También han puntuado como el trabajo en equipo, como es el jefe de equipo, hay distintas puntuaciones como, distintas puntuaciones que te van dando el trabajo global de ese escenario de lo que hemos hecho, pero lo que más puntuado, principalmente lo que más puntuado, lo que nosotros ponemos más hincapié es en el tiempo, en hacerlo en el menor tiempo posible. Habéis proclamado en Oporto y campeones de una prueba que habéis ganado ya dos veces, probablemente seáis uno de los equipos del mundo, si no el equipo del mundo con mayor número de pruebas vencidas, ¿no? Yo no sabría decirte exactamente, pero que creemos que sí, ¿vale? Hay un campeonato que se hace en Bélgica, que está considerado como el campeonato del mundo, lo hemos ganado dos veces. En las últimas seis competiciones internacionales hemos ganado cinco, no, perdón, de las últimas siete, contando la de Oporto, hemos ganado seis. Bien, la verdad que se nos da bien y sobre todo que los competidores que tenemos con los que nos tenemos que enfrentar son profesionales del rescate de cinco continentes, o sea, vienen los americanos, los canadienses, donde ellos van, digamos, no solo el prestigio suyo de ganar, que también lo tienen, sino el de la gente que representa. Son gente que para entrar en rescate, aquí ya hay algunas comunidades donde los bomberos hacen los rescates porque mayoritariamente los rescates los hace la Guardia Civil. Pues esta gente son rescatadores, son cuerpos de bomberos, pero solo lo que hacen es rescatar, para cuando haya un problema de rescate se encargan ellos. Y entonces a esa gente nos enfrentamos, gente que hacen unos cursos de capacitación solamente para entrar en estos cuerpos donde es súper difícil entrar, le hacen y a esa gente son los que nos enfrentamos, la verdad que no se nos ha dado mal. ¿Cuántas horas entrenando aquí en Chapín? Nosotros le dedicamos dos o tres horas diarias y ya cuando llega en épocas de competiciones le dedicamos todo lo que podemos. ¿Cuál es la próxima competición? Bueno, ahora para este año tenemos, hay dos competiciones que nos gustaría ir que una se hace en Marsella sería en mayo y otra se hace en Japón en marzo. La de Japón estamos pendientes de que nos confirmen, ¿vale? Todo apunta que sí, pero estamos pendientes de que nos confirmen y la de mayo en Francia. Bueno, hay mucha gente que está viendo este reportaje, algunos seguramente se han aficionado a la escalada, a la montaña o simplemente les llama la atención. ¿Cómo se puede iniciar uno en una disciplina como la espeleología? Aquí tenemos la ventaja de que las instalaciones que tenemos en Chapín hay muy pocas en la provincia y casi en Andalucía me atrevería a decir. Después, el nivel que tenemos no es malo, aunque está feo decirlo, el nivel que tenemos es bueno y para cualquiera que quiera iniciarse aquí en Chapín preguntando en la puerta al conserje ya le orientará sobre nosotros, vamos, los horarios que tenemos y para vernos y demás. Menino, miembro de este equipo de Espelio Socorrismo Andaluz, enhorabuena por el éxito y esperemos que se sigan dando esas victorias en campeonatos internacionales. Bueno, vamos a intentarlo, a ver qué pasa, a ver si seguimos en esta misma línea. No es fácil mantenerla, pero vamos, ahí estamos. Muchas gracias. Venga a ti, hasta luego. Que tiene muchísimo trabajo, muchísimo entrenamiento, bueno, Espelio Socorr, ¿no?, unir el ayudar al prójimo y la espeleología que no deja de ser una práctica absolutamente apasionante. Bueno, seguimos hablando de deporte ahora en Jerez al Día porque me acompañan dos estudiantes de ciencias del deporte, yo no sabía que esto se estudiaba, Sonia y también Álvaro, Álvaro García, Sonia Sánchez. Buenos días. Buenos días. Estudiantes de ciencias del deporte, ¿qué es eso? Estudiamos todo tipo de deporte, actividad física, salud, un poco de todo. Un poco de todo, ¿no? Un poco de todo el funcionamiento también del cuerpo, variado. Fundamental. Además, me encanta porque, a ver, les hemos traído aquí al plató de Jerez al Día ambos porque son estudiantes del campus de Puerto Real porque precisamente mañana, a las nueve de la mañana en el campus de Puerto Real se organiza la octava edición de la UCA Runner que es una carrera como su nombre indica, ¿no? Sí, es una carrera que lleva realizando la Universidad de Cádiz muchos años y cada año se orienta a un tema y este año lo hemos orientado al cáncer para apoyar al cáncer. Claro, es que el lema me encanta, actividad física, dos puntos, la mejor medicina contra el cáncer. Sí, así es. Está demostrado, ¿no? Eso yo no digo nada nuevo si afirmo que con el deporte se previene el cáncer, ¿no? Sí, en diferentes estudios hemos podido observar como en personas que son sanas previene bastante la aparición del cáncer y en personas que ya lo padecen pues como que retrasa un poquito los efectos y no son tan agresivos. Ah, cómo se nota que estudiéis ciencias del deporte. Madre mía. Bueno, quiero saber más. Me vais a permitir que vayamos a publicidad y hablamos de esta carrera y del estudio del deporte que me encanta, ¿vale? Bueno, vámonos a publicidad y enseguida hablamos de esta octava edición de la UCA Runner mañana a las 9 de la mañana.